Y como ya les anunciábamos, tenemos maravillosas noticias porque existe actualmente y hacia futuro una asociación entre la Universidad de Chile y el Museo Violeta Parra y para tener detalles respecto a cómo esto se está viviendo, estamos con Roberto Guerra, presidente del directorio de la Fundación Museo Violeta Parra. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Antonella, mucho gusto. Gracias. Bueno, muy bienvenido a nuestro programa y a Radio Universidad de Chile y por supuesto la exhibición Violeta Parra, Amigos Tengo Cientos, ya es una muy buena noticia, se puede visitar en el MAC, en su sede Quinta Normal, fue presentada, estaba todo, estaba el Daniel Krupp, el director del MAC, por supuesto nuestra rectora Rosa Deves, para dar cuenta de esta asociación porque quizás mucha gente no sabe, ¿no? El Museo Violeta Parra en este momento en su sede en Vicuña Maquena está ahí como entre paréntesis debido a los incendios que sufrió a partir de fines del 2019 y mucha gente está preguntando, bueno, ¿sigue existiendo el Museo Violeta Parra? Respondamos eso primero, Roberto. Bueno, muchas gracias por el espacio, siempre es un placer conversar contigo. Bueno, efectivamente el sábado recién pasado inauguramos esa muestra Amigos Tengo Cientos, que de alguna u otra manera marca la reapertura del museo, en este caso en el Museo Orte Contemporáneo de la Quinta Normal, una actividad que junto a todas las personas que tú señalaste, la ministra de Cultura, una gran representación de organizaciones sociales, de la comuna, autoridades del municipio también, pudimos darle esta partida. Claro, y así es como tú señalas que el museo está funcionando en el Museo Orte Contemporáneo, esto es parte de una alianza muy virtuosa, la propia rectora Rosa de Vez lo señaló en esa ocasión, también la ministra de Cultura, que está permitiendo por un lado que el MAC acoja al museo en esta transición, en tanto se reconstruye un edificio de Vicuña Maquena, y a la vez que está permitiendo que la comunidad vuelva a reencontrarse con esta obra tan magnífica, La Violeta, en un lugar tan simbólico como la Quinta Normal. Ahí decíamos que de alguna manera vuelve a pasear por la Quinta, por Matucana, como ella tantas veces cantó. Bueno, organicemos un poco las ideas, porque supimos hace algunos meses, que Isabel Parra, quien es dueña de parte de la herencia artística de Violeta Parra, decidió salirse de su asociación con el Museo Violeta Parra, y ahí mucha gente dijo, ah, entonces se acabó el museo, porque se llevó estas obras a la Universidad Católica. Pero expliquemos que eso no era lo único que contenía el Museo Violeta Parra, y que de esta manera sigue habiendo un acervo importante de obras de Violeta, de las que sigue haciéndose cargo el museo. Sí, hay que hacer una precisión de entrada, justamente es parte de las cosas que esta situación, de un museo lamentablemente quemado, y como tú decías, en transición ha estado viviendo. Las obras de Violeta Parra están bajo custodia de la Fundación en el Museo de Arte Contemporáneo. En la actualidad no hay obra que esté en propiedad o bajo la custodia de la Universidad Católica. Eso es lo primero. Ni hay un segundo museo tampoco ahí. Evidentemente ha sido de información pública, la familia manifestó su intención de que la obra que fue cedida en un primer momento para abrir el museo volviera a su dominio. Esto se concretó a principios de este año, con la salida de la Fundación Violeta Parra, del directorio de la Fundación Museo Violeta Parra, y queda parte de este proceso que tiene que ver con la devolución de las obras a ella para que pueda concluir eso de lo que es su voluntad. Y en ese caso, nosotros como Fundación Museo Violeta Parra y el actual directorio, no nos cabe más que respetar esa voluntad, esa decisión y ese acuerdo que se tomó en su momento. Así que, por lo pronto, la colección propia del Museo Violeta Parra, que junto con lo expuesto tiene que ver con una serie de manuscritos, con discografía, un material muy rico, que también ha sido incrementado con el acervo de la donación de la familia de Ángel Parra, que hay algunas piezas que están en exhibición, es lo que actualmente puede ser visitado por el público. Sí, creo que es importante hacer esa acotación. Primero, que todavía todo lo que estaba en el Museo Violeta Parra sigue estando bajo custodia del Museo Violeta Parra. Parte de ese acervo pertenece a la Fundación Violeta Parra y es posible que entonces se mueva, pero es importante también decir que no es lo único, y que de hecho yo me acuerdo que durante cuando se creó el museo y de ahí en adelante el Estado y la Fundación Museo Violeta Parra hicieron un esfuerzo por, por ejemplo, traer de vuelta obras que estaban en el extranjero de Violeta Parra, entre otras recuperaciones. Sí, es una obra magnífica, como se sabe, muy diversa. Violeta tenía eso que ha sido señalado por muchos investigadores, gente que la conoció, eso de regalar y regalarse, de que pintaba y regalaba. Distintas obras en los últimos años han sido donadas, recibidas en calidad de donación o adquiridas por la Fundación Museo Violeta Parra que han permitido incrementar este acervo que tú señalabas recién. Parte de esas que están en exhibición actualmente en el Museo Arte Contemporáneo. Aprovecho de invitar, es una exposición muy bonita que permite apreciar en distintas facetas, en papel maché, en arpillera, en óleo, en una cerámica también muy particular, este genio creativo de Violeta Parra. Y por supuesto que hay materiales también, distintos objetos relacionados con Violeta, obras también que están en proceso de restauración, hay una también que estamos en un proceso, o iniciando un proceso de, podríamos decir, de identificación, que es altamente atribuible a Violeta, así que también en los próximos meses esperamos hacer esos anuncios de manera tal de que este patrimonio, que por cierto que nos enorgullece como chileno y chilenas pueda seguirse disfrutando y podamos seguir aprendiendo de todas estas facetas tan maravillosas que cultivó esta gran creadora que era Violeta Parra. Comenzamos con Roberto Guerra, presidente del directorio de la Fundación Museo Violeta Parra, y quizás ahí vale la pena hacer un paréntesis, Roberto, para explicarle a la gente un poco cómo funcionan estas fundaciones, yo soy parte del directorio de la Fundación del Ciro Cultural Palacio La Moneda, hay una serie de fundaciones en nuestro país que fueron creadas por el Estado, pero que no son, son y no son parte del Estado, y eso genera unas cosas un poco raras, entonces por ejemplo tú y yo, que somos presidentes de directorio de fundaciones de espacios culturales de relevancia, somos ad honorem, cosa que es muy curiosa, pero es real, teniendo esta tremenda responsabilidad, y lo que a nosotros nos toca es representar al Estado y las políticas del Estado, porque fuimos nombrados por la ministra, en este caso la ministra de Cultura, Julieta Brodsky, para cumplir esta función, luego hay un trabajo que se hace desde los directorios, que incluyen a distintas personalidades, y en el caso del directorio de la Fundación Museo Violeta Parra, va a incluir también a autoridades de la Universidad de Chile, prontamente, y separemos un poquito entonces lo que hace el directorio con lo que hace la dirección ejecutiva, que entiendo ustedes están en proceso de renovación. Sí, qué bueno que tocaste el tema, porque es un asunto tremendamente importante, estas instituciones que son también conocidas como colaboradoras del Estado, que reciben gran parte o en su totalidad el financiamiento público, tienen un rol fundamental en lo que tiene que ver con garantizar el acceso a la cultura, y un desafío muy importante que me alegra mucho que haya aparecido en el discurso del gobierno, y particularmente de nuestro Ministerio de la Cultura, que es el de la democracia cultural. Y esto tiene que ver, a mi juicio, con este tránsito de la democratización, del llevar oferta cultural al protagonismo en la cultura, que tiene que ver con el ejercicio de los derechos culturales y algo muy en particular de la ciudadanía cultural. Alejarse de esta idea del empeño en ofertar una cartelera de actividades y acercarse al de la participación más plena en el hecho cultural. Ahí tenemos un tremendo desafío las instituciones colaboradoras, estas fundaciones, que tienen una estructura muy particular. Tú decías, un directorio, son órganos colegiados, en el caso de la Fundación Museo Biblio de Taparra, actualmente está constituida por un directorio de cuatro personas, y va a volver a tener los siete integrantes, que es su estructura habitual, en los próximos días. Vamos a, ya estamos convocados, ya estamos autoconvocados, como se dice, se cursó la situación respectiva para realizar la sesión extraordinaria, y un directorio para votar una nueva modificación de estatutos que va a permitir que ingresen dos representantes de la Universidad de Chile y un representante o representanta sin, no tiene ninguno esa condición de género, destacado del mundo de la cultura, que tenga una vinculación relevante en el ámbito de la creación, la investigación, la extensión colaboradora de Violeta Parra. De esa manera, vamos a tener nuevamente un directorio de siete personas, que es el original, que estaba antes de conquistarse la salida de la familia Parra de la fundación, y vamos a tener ya plenas capacidades, un número más amplio, un brazo operativo mayor. Y en este caso, como tú decías recién también, muy vinculado a los nuevos desafíos que tiene la fundación, Museo Violeta Parra, en particular la reconstrucción del museo, que es una tarea titánica, ¿no? Por todos los actores que están involucrados, por lo simbólico del lugar, por el contexto en el cual se suscitó esa situación. Por supuesto, con esto que estábamos conversando recién, el fortalecimiento de la vinculación territorial, esperamos que un nuevo liderazgo pueda guiar este proceso, respecto de lo cual en los próximos días vamos a ser públicos, hemos estado trabajando intensamente en ello, el llamado para que quienes se sientan interesados, convocados en participar de este proceso, lo puedan hacer. Así que, atentos ahí a la página de la Fundación Museo Violeta Parra, que en los próximos días va a estar disponible esa información, que por cierto va a permitir encabezar estos desafíos junto a otros que tienen que ver, ya adelantaba algunos, con proyectos muy específicos que están vinculados con la investigación de la obra de Violeta Parra, están también relacionados con el fortalecimiento del vínculo territorial, ¿no? Hay una serie, paréntesis, hay muchísimos homenajes que están a lo largo y ancho del país, que han sido diseñados, han sido implementados, han sido liderados por las propias comunidades. Estos tienen forma de esculturas, tienen formas de salas, tienen formas de espacios culturales, tienen formas de murales de mosaicos y también de infraestructura. Junto a la Universidad de Chile, aprovecho también de hacer la mención, vamos a reimpulsar este catastro georreferenciado. ¿Qué quiere decir? Relevar el conjunto de homenajes que la propia comunidad, que la ciudadanía ha realizado a esta gran mujer, que también es un proceso que le va a tocar liderar a quien se haga cargo de la fundación en sus aspectos ejecutivos, como así también termino con el fortalecimiento de la presencia internacional. Hay muchísimas redes, muchísima demanda, precisamente en estos días hemos recibido de querer tener cerca a la violeta, de poder acceder a su obra, a su legado, así que hay un paquete muy bonito de iniciativas y de procesos que va a tocar implementar. Sí, yo creo que es bueno explicarlo, Roberto, porque a veces la gente no sabe cómo funcionan estas instituciones, como tú dices, colaboradoras del Estado que además han tenido muchísimo movimiento en el caso del Museo Violeta Parra, tanto en términos físicos, como de estructura, como también de equipo humano, y es bueno explicar que los directorios están ahí para acompañar y también para, como explicaba, representar la mirada de Estado, las políticas públicas, como tú dices, de pasar de la democratización de la cultura a la democracia cultural, y que yo creo que es un concepto que a Violeta le hubiera encantado, ¿no? No pensar que hay que llevar entre comillas la cultura a la gente, gente entre comillas, sino celebrar la cultura que ya está en la gente. De eso finalmente se trata, la democracia cultural, y eso es quizás el más, el corazón del legado de Violeta Parra, porque toda su creación vino de esa búsqueda que ella hizo de escuchar a los maestros y maestras que estaban en el campo, ¿no? Y levantar su sabiduría para luego ella poder hacer algo con eso. Absolutamente, yo creo que instituciones como esta y muy en particular aquellas que tienen estos nombres tan gigantes, ¿no? Tan gigantes, tan representativos de la cultura popular, de la cultura nacional, que son nuestros grandes embajadores a nivel internacional, tienen una obligación especial, y en este caso creo que no hay no hay mucho espacio para la duda de que la Fundación Museo Ileta Parra tiene que encabezar procesos como este, ¿no? De alejarse de esta idea del llevar y acercarse, pero muy, muy decidida y amorosamente a esta idea del ofrecer espacios de participación en lo que se haga. Eso quiere decir en términos muy concretos convocatoria para lo que se haga no sea tan solo el interés de la institución y hacer carne esto de la democracia cultural, del ejercicio de la ciudadanía cultural que la comunidad pueda proponer y eso se puede implementar. Por supuesto que generar espacios para el trabajo colaborativo, creativo. Celebro mucho esta alianza que permitió inaugurar la sala Violeta Parra dentro del Museo de Arte Contemporáneo porque es un ejercicio dentro de lo público tremendamente relevante que no pone la competencia parecer hacer lo normal de no abrir el juego muy por el contrario se pone la colaboración compartir saberes compartir capacidades compartir recursos creo que es una lógica que las instituciones deben ser capaces de colaborar de implementar quiero decir y por otro lado no quisiera dejar pasar avanzar también hacia el tener los más altos estándares en lo que tiene que ver con calidad de la gestión con transparencia con vinculación con rendición de cuentas cuando hablo rendición de cuentas me refiero a las cuentas públicas poner transparentes las instituciones creo que eso es tremendamente bueno hay una hay una gran demanda de participación un gran ojo público respecto del Estado y también de las instituciones que reciben financiamiento público entonces creo que tenemos una obligación de mostrar cada vez y de manera mejor lo que hacemos y cómo lo hacemos así que creo que hay lindos desafíos que que están presentes allí que tenemos que ser capaces de implementar claro y además hacer un concurso para la dirección ejecutiva es parte de ese ejercicio nosotros también lo vamos a hacer prontamente en el Centro Cultural La Moneda que tiene que ver también con pensar en otras maneras de distribuir estas responsabilidades y estos poderes también o sea estamos hablando de instituciones que reciben financiamiento del Estado que son platas públicas y que por lo tanto deberían estar en manos de las personas más capacitadas para aquello y de ahí la lógica del concurso público y que a veces no sé qué te pasa Roberto a mí me pasa un poco con lo que va a estar sucediendo pronto en el Centro Cultural La Moneda que es como yo tengo mucha curiosidad con quién puede llegar a postular y a querer poder participar y de repente pueden aparecer nombres y talentos y habilidades que no están dentro quizás de nuestro circuito inmediato y que no han estado digamos históricamente en la elite del arte por decirlo entre comillas y que pueden ser exactamente lo que necesitamos para este impulso en una lógica mucho más transversal y horizontal respecto a lo que entendemos por cultura Absolutamente nosotros estamos muy empeñados en generar un proceso del mayor estándar de calidad de estándar internacional y lo que tiene que ver con convocatoria ese es el desafío de manera tal de que el proceso de selección sea efectivamente de aquel candidato o candidata que cuente con las mejores credenciales y credenciales técnicas por supuesto que tienen que ver con competencias específicas pero así también vinculadas al sentido con la misión porque no es cualquier misión estas instituciones tienen una misión pública pero también tienen una impronta así es que eso es parte de lo que de lo que creo yo tiene que ser este proceso de fortalecimiento institucional de mejora continua de ir estandarizando mejorando generando procedimientos que que permitan que las cosas se vayan haciendo cada vez más y mejor y en todas las instituciones en este caso nos toca así que yo también estoy muy contento del equipo de trabajo del directorio que ha entendido esta tarea y se ha empeñado en poder sacarla adelante de la mejor manera posible también hay un equipo humano que está muy colaborativo con este proceso lo está entendiendo y eso es motivo de satisfacción porque se avanza y creo que son señales que el sector cultural en general va a agradecer yo vengo de ahí venimos de ahí no somos ajenos por el contrario venimos del sector cultural lo conocemos en sus en sus distintas facetas y dimensiones así que también es la oportunidad de empujar procesos que nos parece que son los necesarios de mejoramiento institucional de mayor vinculación con el propio sector cultural las instituciones colaboradoras estas fundaciones estas instituciones que tienen recursos públicos que permiten abrir la cancha que entre más gente a jugar este este gran partido de la de la cultura por decirlo de esa manera y en un escenario que es tremendamente complejo entonces son complejos a nivel económico político y creo que dando esas señales también estamos haciendo una contribución a esto de que está pasando ¿no? ¿cómo se expresa en concreto esta idea de la democracia cultural? Tiene que tener aterrizajes concretos Sí, además estaba pensando son tiempos complejos sobre todo en términos discursivos sobre todo en términos de que entendemos por ¿no? y ahí por supuesto Violeta Parra tiene mucho que decir y me encanta el espíritu del equipo de la Fundación Museo Violeta Parra por fiados como la Violeta misma buscando compartirse y lo inmediato es que ustedes pueden visitar la muestra Violeta Parra Amigos Tengo por Cientos en la sala Museo Violeta Parra del Museo de Arte Contemporáneo La Sede Quintal Normal Prontamente entonces les estaremos contando del llamado concurso para la dirección ejecutiva del Museo Violeta Parra y de las próximas actividades que se vengan en este proceso además de recuperación de este espacio importante y de Cuña Maquena como centro cultural la Universidad de Chile por supuesto también está haciendo sus aportes en este sentido así que se vienen buenos tiempos Roberto Guerra muchas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile Gracias a ti gracias a la radio como siempre soy un fila auditor desde hace muchos años así que un saludo a los oyentes y hasta la próxima Nos vemos prontamente nosotros nos vamos escuchando a Violeta por supuesto y ya regresamos y ya regresamos